bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les enseñaré cómo abrir la bandeja de un dvd de una laptop acero como ven no tiene ningún botón para abrir la bandeja este que señalo aquí es para cargar la laptop poner la laptop boca abajo vemos que tampoco tiene botón para abrir nunca traten de de abrir con cuchillos para que dañar bien la bandeja del dvd ni traten de introducir nada cerca de la bandeja lo que necesitamos no estaremos en un desarmador estrella yo utilizaría un plano vamos a quitar el tornillo que está aquí hacemos poca presión para no barrer el tornillo lo extraeré lo extraemos miren aquí está el tornillo ahora quitamos la bandeja que viene de fábrica y retiramos lo extraño y y e y